Es delicado, la verdad es que es delicado. Pero dice Olga que saqué a mi cuñada de la cárcel y ahora maltrata a mi hermano. Literal, fueron tus palabras, ¿cierto? Sí. Y es lo que sigues pensando. Sí. Ahora, familia. Híjole, ¿qué significa la familia, no? Se supone que estamos para ayudarnos. Bueno, es que si ella ya se juntó conmigo y sabía que llevaba a mis hijas, ya yo soy su familia. Pero también... ¿Nunca se han llevado bien ustedes? ¿Nunca jamás? No. ¿Nunca se han caído? No. Uy, ¿y ustedes son únicos hermanos, Julio y tú? No, somos siete hermanos. Yo soy la segunda y él es el quinto hermano. ¿Y tú tienes hermanos? Hermanas, son puras mujeres. ¿Y cómo ven tus hermanas a Julio? Pues también así muy... ¿Se llevan con él o no? Lo que pasa es que por la diferencia de edades, yo creo que por eso fue desde ahí que no... Ni de allá ni de acá, así como que mucha... ¿Tú la llevas seis años? Sí. Y eso, o sea, no es gran cosa, la verdad. Pero para ellos es... O sea, cuando nos fuimos sí estábamos chico, entonces para ellos es mucho. Mi hermano tenía 15 años cuando se juntó con ella. ¿Qué? Tenía 15 años mi hermano cuando se juntó con ella. Quince años. ¿Tienen 16 años juntos ya? Sí, 15, 16, ¿cuántos son? 31, ¿no? 31. ¿Tiene 31 años. ¿Tiene 31 años, Julio? ¿O ya perdiste la cuenta de que son 16 años? ¿O no? No. ¿Llevan 16 años juntos? Sí, él ya tenía 15 años cuando nos fuimos juntos. De la que te salvaste, Diana. De la que te salvaste. Porque así como hemos hablado de hombres que procrean o sostienen relaciones con señoras o señoritas mayores de edad, ¿verdad? También se voltea, o sea, la ley es parejita. Sí, claro, es justa y no distingue ni persona ni nacionalidad del sexo, exactamente. O sea, sí seré apto como si una vez a la semana, no sé, dos a la semana, pero que ya vaya a diario y está pendiente de su hermano, pues entonces que se lo lleve. ¿Por qué tú no le das de comer? ¿Por eso estoy pendiente de mi hermano? ¿Vas diario a verlo? Sí, porque mi hermano llega del tianguis de que va a vender y le busca en los pantalones, le busca en las bolsas. O sea, no le deja ni para un refresco, ni para una tortilla. Y así lo saca a la calle. Entonces, ¿cómo no voy a estar al pendiente de mi hermano? ¿Cómo no voy a estar al pendiente de mi hermano? Mi hermano me preocupa, mi hermano me duele. ¿Tu hermano te ha pedido ayuda? ¿Fuera diferente si ella no se metiera en la cuestión de que me dice no tengo para darle a mis hijos? No tengo para darle a mis hijos, sí. Yo si tengo la posibilidad de ayudarlo, lo ayudo, le doy para que le dé a mis sobrinos. ¿Él es Julio? Sí. Se parecen mucho, además. ¿Sí? Mucho. Muchísimo. Pero lo veo desesperado, lo veo angustiado. Y pues yo quiero que pase, ¿no? Vamos a conocerlo, vamos a invitarlo al foro producción. Diana no es quien para estarme regañando y reprendiéndome a golpes. Ella no me quiere escuchar. Las ventas andan bajas, por eso las cosas no van bien. Diana se está pasando de lista conmigo. Bienvenido, oye, ¿te golpearon? ¿O por qué cojeas? Pues es que estoy lastimado de la cadera. ¿A raíz de tu accidente? Sí. ¿De la caída de la escalera? Sí. Entonces, ¿quedaste mal, muchacho? Pues, la verdad, sí, pero le di mis radiografías a mi mujer, que pues ahora sí que es la que confío mucho en ella, y pues pregúntele dónde están. No, espérame. ¿Dónde te caíste? ¿En algún trabajo? Sí, estaba cambiando, ahora sí que arriba un foco, cuando de repente, pues, siempre caro con un compañero, se descuidó, y la escalera se resbaló, y pues yo caí de sentón, y pues ahí fue donde... ¿De tres metros? Sí. ¿Por qué la empresa para la que trabajabas no se hizo cargo de tu...? Sí, se hizo cargo al momento, pero después resultó que nada más el seguro era ahora sí que nada más temporal. Es que hasta eso no pudo pelear. ¿Por qué temporal? Así ya nada pelear. ¿Por qué temporal no pudo pelear? Sí, porque así nada más me apareció. ¿Cómo? Así solamente me apareció. ¿Cómo? La temporal, cuando fui otra vez para checarme, oye, por medicamento que me mandaron, oye, pero pues si tu seguro ya expiró, ¿cómo? Pues si yo estoy dado de alta en la empresa, voy, pregunto, no, que no, oye, pero pues qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasaría ahí, Alonso? Es que es una responsabilidad recíproca la de patrón empleado, cuando el patrón contrata, el empleado tiene que cerciorarse de cubrir con estos elementos de seguridad que se obligan al patrón, que es darles e inscribirlos ante el Seguro Social cuando es gobierno ante el Issste. Ok. Ellos tienen que ir a darse de alta, presentar su documentación, presentarse a la unidad que más cerca le corresponde a su domicilio, para que en caso de algún accidente de trabajo, pues tengan esta seguridad social y les pueda aportar una pensión por incapacidad. Ok. En este caso, él sufrió un accidente de trabajo, sí. Claro, el patrón tiene que pagarle. Pero así se lo validaron. Ajá. Era una incapacidad temporal. Si él no le da seguimiento, si él no acude a las citas médicas para que validen si va a hacer, si él va a poder realizar sus actividades laborales de la misma manera en la que las desempeñaba, entonces solamente termina la incapacidad temporal y lo dan de alta. Ok. Si con este tratamiento al ver que su columna, sus discos están dañados y entonces ya tienen la pérdida o la capacidad de movimiento, entonces ya lo pensionan por vida como incapacidad ya definitiva. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que debió haber hecho? Exactamente, que cuando él se da cuenta que no está registrado, tuvo que haber acudido a un especialista en materia laboral para demandar el pago de esta pensión, el pago de salarios caídos y el pago de las contribuciones que tuvo que haber pagado el patrón ante el Seguro Social. ¿Hace un año de esto? Así es. ¿Ya prescribió? No, todavía lo podría pelear. Tendríamos que ver las fechas exactas para hacerlo. Pues manos a la obra. ¿Hace un año de esto o hace más tiempo? Sí, no, ya hace un año, pero mis papeles. ¿Cuáles papeles? Pues mis radiografías y todo eso. ¿Dónde están? Pregúntale a Diana. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué? Yo las tiré, pues no vi que hiciera nada y las tiré. A mí no me sirven. Ya ve cómo es una malagradecida. A mí de eso a mí no me sirve nada. ¿Cómo no quieres que hiciera nada si todo lo que ganaba, todo lo que me daba, se lo daba a Diana? Sí, las tiré. Oye, Diana, perdón, pero eso no se hace. Digo, además le estás faltando al respeto, a la privacidad, de una información importante. Tú imagínate que lo tienen que hacer una cirugía de emergencia, lo tienen que operar. Y le van a pedir las radiografías, o sea, el expediente de lo que tiene. ¿Por qué se las tiraste? Porque a mí no me sirve. En él no quiso hacer nada en el momento. Lo hice, Diana, lo hice. No, pero a ver, Diana, Diana, el señor sigue vivo. Si tantas hermanas están metiendo y le está ayudando, pues entonces le hubiera ayudado a mover otra. Pero ¿por qué reaccionaste en esa forma? Entonces ya me los pide y ya no aparecen. Pero no importa, es su información, es su privacidad. ¿Cómo la vas a violar así? Es su salud. Y yo siempre, por confianza, pedí todas mis cosas así. O sea, ¿podremos hacer algo así? Sí, claro. Yo creo que podemos pedir el expediente, ¿no? Exacto, si fue el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, fue el IMSS. Cuenta con un sistema electrónico avanzado donde cada derechohabiente... Están los datos, claro. Exacto, tiene un portal y ahí se guardan las radiografías de cada persona. Pues hay que acudir a ese portal y hay que recuperar esa información. Y hay que ponerte en manos de especialistas, Julio, porque la verdad, yo no te veo caminando bien. Y esto, estás chavo, tienes 31 años. Yo no quiero ni pensar lo que puede venir después. O sea, los golpes, las caídas, todo mundo lo sabemos. O sea, la reacción y la repercusión de eso son después, ¿no? Pero además aquí hay un asunto, porque te veo no solo adolorido físicamente, sino emocionalmente. Tal como decía Rocío, veíamos tu cara de angustia. Y bueno, porque de alguna forma, Diana, bueno, de alguna forma, de varias formas, tú estás ejerciendo violencia, violencia doméstica, violencia intrafamiliar contra tu esposo, psicológica, emocional. Lo que hiciste de haber tirado las radiografías es un acto de venganza por un coraje que tú tienes allí, pero que no has sabido gestionar tus emociones. Y creo que aquí el pretexto es Olga. Y Olga, sí creo que estás... De alguna forma entiendo tu preocupación por tu hermano, pero estás interfiriendo en la comunicación entre ellos. Tú tienes que permitir que ellos se aprendan a comunicar y sí mantenerte un poquito al margen, porque siento que hay mucha contaminación por tu presencia en el caso de la relación entre ellos. Bueno, vamos a comerciales súper breve. Dios mío, me quedé con la boca abierta. Dije, no, hombre, pues pecata minuta. Si no ha prescrito el delito, muy simple, lo retomamos, lo ayudamos y vemos qué se puede hacer, ¿no?, para que reciba las terapias que le corresponden. Pero tirar información importante y aparte médica de una persona, a mí se me hace muy delicado. ¿Qué opina usted, público? ¿Es delicado o no es delicado? ¿Lo haría usted o cómo resolvería esta situación? Voy, vengo, no se vaya, código QR, no se vaya. ¡Ay, Dios!